Música Vamos a dar inicio a nuestra lucha super estelar Ya tenemos a rebelde punk, relicario negro, Eddie Lee Tiger Boy, Sable Rojo Astaroth, Estrella 2000 Y Stryker, Estrella 2000 hace una semana también Defendía su máscara en la ciudad de Toluca En aquella jaula de la muerte Que vivimos en el domocina Que también pueden ver esa función, esas contiendas Aquí en nuestro canal Lucha Libre entre nosotros Lo que vamos a vivir a continuación, señoras y señores Va a ser un cuadrangular en parejas con final suicida Que es final suicida La pareja que quede al final de esta contienda Se va a disputar máscara y cabellera Pues ya vamos a dar inicio a nuestra lucha super estelar Tenemos cuadrangular de parejas con final suicida Ya tenemos a todas nuestras parejas dentro del cuadrangular de la estrella 2000 Stryker, Relicario Negro, Rebelde Punk Este... Sable Rojo, Astaroth, Edilí y Tiger Boy Ahí vemos a Tiger Boy que nos ha regalado muy buenas contiendas Las últimas ocasiones que lo hemos visto en la ciudad de Toluca Vamos a Stryker castigando a Edilí Que es muy querido aquí en su tierra con su gente Astaroth castigando, haciendo mancuerna con estrella 2000 También Stryker ahora ahí con este Rebelde Punk También a castigo para Edilí Deporte de Astaroth Astaroth y Stryker que también castiga a Edilí Con ese cabezazo a las rodillas Que recuerda como se debe cabecear un balón Ahora vemos a estrella 2000 En contra de Astaroth Relicario Negro castigando a Sable Rojo Rebelde Punk tiene a sus pies prácticamente a Tiger Boy Lo mismo que Stryker con Edilí Y pues estrella 2000 También no se debe confiar mucho Porque recordemos que Stryker es un rudazo toluqueño Y la patada ahí en el límite del borde de donde deja de ser zona, de donde comienza a ser zona de foul Este tipo de patadas Ahí vamos a Rebelde Punk El castigo para Sable Rojo Edilí rebate en cuerdas El castigo doble por parte de Estrella 2000 El Stryker Depositando a la humanidad de Lee sobre el cuadrilátero Los gritos de apoyo de Toluca Toluca A favor de estos grandes gladiadores Venían Rebelde Punk Y Relicario Negro a buscar zona de vuelo Pero viene Edilí Y viene Tiger Vienen a las alturas Estos dos hacen vuelos impresionantes De un lado Tiger Del otro Edilí Que van a ser Un Spanish Fly improvisado sobre todos Los contendientes de esta gran lucha Super estelar Ahora han salvado cuatro máscaras Stryker y Estrella 2000 Sable Rojo Y Astaroth Han salvado sus máscaras Quedan vivos Relicario Negro Rebelde Punk Edilí Y Tiger Boy Vamos a ver en qué termina esta contienda Vamos a ver en qué termina esta contienda Si gana Toluca Si gana Michoacán Loquetazo por parte de Edilí Una vez más A ver Le responde Relicario Negro Pide otro Edilí El Relicario que vuelve a recibir El Relicario Loquetazo Una vez más Ahí investigando a Edilí Rebelde Punk Que entra el quite Ahora Tiger Boy Que encara El Rebelde Punk Los raquetazos que se escuchan por toda la arena Qué gran lucha nos están regalando Ahora estos cuatro que quedan Las patadas Y ahora se mete con la máscara Ya se la despojó totalmente Relicario Negro A Edilí Para Tiger Boy En contra de Rebelde Punk En contra de Rebelde Punk Y castiga Relicario Negro A Edilí Junior Rebelde que castiga Ahí lo tenemos En contra del poste Edilí De lado a lado Por la cuerda Su pelazo Que acaba de sacarse De la manga Prácticamente El Relicario Negro Pero siguen las acciones En la entrada De la arena monarca Edilí Edilí Que sufre En contra de Relicario Negro El castigo Por parte de Relicario Para Edilí Ya está rota Ya está rota totalmente La máscara de Tiger Boy La pasada De Edilí Que le acaba de aplicar Relicario Negro Relicario Negro Que está dominando A Edilí Tiger Boy Que está siendo Dominado Por Rebelde Punk Los gritos de apoyo Para Edilí El castigo Por parte de Relicario Negro Con la patadita en corto Del otro lado Rebelde Punk Que va a castigar A Tiger Boy Tiger Boy Que sufre En contra de Rebelde Las patadas Y más patadas Por parte de Rebelde Punk El ambiente Está por demás Siendo un gran Gran ambiente Para esta función De lucha libre Ahora tenemos A Edilí Que va a sufrir Castigo Por parte de Relicario Negro Y Rebelde Punk Lo que acaban De hacer Los jóvenes De Talucha Están lastimando Seriamente Para no Dejar batallar Más A estos Hombres de Citaco Para Michoacán Y la gente Que se mete con ellos Le van a reventar La máscara Todavía más A Edilí Del otro lado Relicario Negro Que va a castigar También a Tiger Boy Choca de humanidades Al centro Del cuadribátero Y ahora vamos a ver A Edilí Y a su compañero Pues ojalá Y no sufra Mucho más Porque ya Les está costando Mucha sangre La lucha Ahora vamos a Eddie Y a Tiger Que revierten Este castigo La patada Doble Super kick De parte De los hombres De Citaco Ahora está fuera Del cuadrilátero Rebelde Punk Viene Parece que va a volar Parece que va a volar Tiger Voy al aire Y el golpazo Sobre las Gradas De la arena Monarca Nos hizo vibrar Aquí en donde estamos Le van a reventar La máscara Relicario Negro Totalmente rota También la máscara De Relicario Ahora le quitaron Lo Punk Al rebelde Está totalmente Rota Y sobre el cuadrilátero Castigado Vaya patada De Eddie Lee Sigue el castigo Se pone un casco De motociclista Tiger Boy Con ese mismo castigo A Rebelde Punk Está sufriendo A los hombres De Toluca Están cobrando Vengancia Los de Citaco Ahora con una lata Va a castigar Eddie Lee A el relicario Negro Es lo que hace Ahora Eddie Lee Abre por ahí Le está cortando Con la lata Va a correr sangre En esta lucha También Continúan Los castigos De Eddie Lee Y ya tiró Esa lata Por la borda Parece que se alcanzó A cortar Eddie Lee También No le botó sangre A los ojos No sabemos Que haya pasado La máscara De Rebelde Punk Está totalmente Rota Ahora se va Relicario Negro Parece que está Muy ensangrentado Relicario Rebelde Punk Que está sufriendo Está sufriendo Los embates De este Tiger Boy Vamos a Tiger Boy Continuamos En nuestra lucha Super Estelar Vamos a ver Vamos a ver Que va a ser Tiger Boy Castigo La patada Doble A la humanidad De Rebelde Punk Que está sufriendo Que está sufriendo Esta lucha Ahora La manera De la reacción De la gente De Citacuaro Creo que nadie La esperábamos Parecía que iba a llevar Agua para su Molina Toluca Pero no Ahora están reaccionando Y no olviden Porque también Tenemos la revancha En este mismo Canal de lucha Entre nosotros En la ciudad De Toluca Se van a dar Las revanchas Ahí vemos El castigo De Lee Tiger Boy También castiga Ahora se queja Este Relicario negro De que saque a uno Viene uno Dos Solamente Dos Por parte De El Coralillo En esa cuenta Y otra vez Se puede Por parte De Eddie Lee Y Tiger Boy Relicario negro Que está sufriendo Ese calmatazo Que le acaba De agarrar Eddie Lee La gente Que le pide Otra El raquetazo Por parte De Tiger Boy Que va a dejar A merced De Eddie Lee A Relicario negro Que van a hacer El castigo De Penta y Fénix El Factor Factor Miedo Ese pal Diver Castigado Por ambos Gladiadores Uno Dos Solamente Dos segundos Lo que está contando El Coralillo Gente que grita Que si se puede Vamos a ver Quien gana Esta contienda Porque está Haciendo Un poquito Larga Ya están Cansados Los cuatro Gladiadores Han batallado Entre ocho Luchadores Cuatro parejas Las que estuvieron Presentes en esta lucha Ahora viene Tiger Boy Que toma A Relicario negro Y lo va a depositar En la humanidad De Rebelde Pan Viene Eddie Lee Que van a hacer Una catapulta Por parte De ambos Gladiadores No Lo impulsó La patada Doble Sobre Relicario negro La gente Que pide otra Un castigo Más No No se va a dar Prefieren rendir Uno Dos Dos solamente Y agoniza Aún más Esta contienda Todavía nos queda Lucha La gente grita Venga Toluca Venga Zitaco Se equivocó Relicario negro Vamos a ver Le quitan la tapa A los dos Gladiadores Pero esto podría ser Descalificación Si estuviera viendo El El Réferee Y pues ahí Continúa la lucha Se quitaron Les quitaron Más bien las máscaras A los de Zitaco A la gente de Toluca Cargada de Bombero Que va a hacer Se está apenas Poniendo la máscara Tiger Boy El Derrive Por parte De Eddie Lee Ahora viene Tiger Boy También va a buscar Las alturas Nada bien Por parte De Relicario negro La reacción También por parte De Rebelo Pong Cayeron Los de Zitaco Ya estaban buscando Las alturas Que va a hacer Parecía faul Ahí vienen Las alitas De Diablo Por parte Tiger Boy Es desnocadora Dejando en malas condiciones En esa Por parte 450 Splash En la plancha Al mortal Uno Dos Tres Señores Y señores Los ganadores Son La gente De Zitaco De Zitaco La arena Monarca Les damos Las gracias A toda La gente Que se ha dado Zita En esta tarde De lucha libre Eddie Lee Y Tiger Boy Son los ganadores De esta tarde Vamos Con palabras De ambos Gladiadores En esta Gran contienda Hasta el ring Se van a despojar De las máscaras Tanto Rebelde Punk Como Relicario Negro Señoras y señores Solo esperamos Que se despojen De sus máscaras Y nos estaremos Despidiendo Muchas gracias A la gente Que nos está acompañando Y que nos acompañó Viendo estas Grandes contiendas Que tuvimos En la arena Monarca De la ciudad De Zitaco De Zitaco De Zitaco De Michoacán Vamos a ver Relicario Negro Que va un poco aturdido Se tiene que Quitar la máscara No lo olvidemos Se va a quitar La tapa Parece que va a ser En el Vestidor Ha sido un duro golpe El que se ha llevado Relicario Negro Señoras y señores Continuamos agradeciéndoles Gracias A la arena Monarca Por todas las facilidades Que nos han otorgado Una vez más En esta visita A la ciudad De Zitaco Se está quejando Por ahí De algo El joven Punk Un rebelde Punk Dice que no Se va a despojar De la máscara El Coralillo Aclara que Con todos los Tres segundos De rigor Hoy hemos tenido Una noche Totalmente De lucha libre De gran De grandes contiendas De grandes contiendas De las redes sociales En la Cogida Oficial La arena Monarca Ahí vemos Las manos en alto De los cuatro De los dos gladiadores Que se llevan La victoria Para Zitaco Y se va a quitar De rebelde Punk Vamos a escuchar A rebelde Punk Porque quiere hablar Ha regresado Relicario Negro Y también Este joven Todo profesional Las manos en alto De los cuatro gladiadores Ahora sí Ha sido un gran golpe El que se llevó Para Al sufrir esta derrota Más que la derrota Vienen sus hijos A despojarle la máscara A rebelde Punk Del otro lado Eddie Lee Y relicario Negro Ahora sí Las máscaras Están despojadas Señoras y señores Gracias por seguirnos Denle like A los videos Sigan nuestras redes En Instagram Y Facebook Esto es Lucha libre Entre nosotros Para todos ustedes La mejor lucha libre De Toluca Zitácuaro Y a donde nos inviten Ahí estamos Presentes Para todos ustedes Cuídense mucho Y hasta la próxima Ahí están Ahora sí Nos despedimos Amigos De lucha libre Entre nosotros Síganos En todas Nuestras redes Nuestras redes Nuestras redes Nuestras redes Nuestras redes